Y continuamos con más El Calamo. Muy buenos días a los que recién se están sumando a esta última media hora del programa. Recordamos que los acompañamos durante todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por la pantalla media de la televisión pública. Ahora vamos con nuestro informe de religión, como lo venimos haciendo siempre. Se aproxima el quinto pilar del Islam, que es la peregrinación, el hash. Visitar la Casa Sagrada en Meca si uno tiene la posibilidad de hacerlo, si tiene los medios motrices y económicos, es una obligación para todo musulmán. Y vamos a hablar del profeta Ismael, la paz sea con él. Y en este caso Abderramán Colombo nos cuenta su historia. Vamos a seguir a continuación de los informes que hicimos sobre Ibrahim, la paz sea con él, hoy hablando sobre Ismael, su hijo, la paz sea con ambos. Ibrahim se estableció en la zona de Palestina y llegó a tener una gran fortuna, que como dijimos en el otro informe, estaba originada en ese saco que era de arena, que se convirtió en harina. Su mujer, Sara, a esa altura de partido, quería tener hijos. Sara le dijo, mira, de mí no vas a poder tener hijos. Entonces, como vio la tristeza de Ibrahim, la paz sea con él, decidió regalarle a Hayar, que era aquella egipcia que el rey de Egipto le había regalado a Sara. Entonces, se la regaló, se la dio, la liberó y se casó Ibrahim, Abraham, la paz sea con él, con Hayar. Al poco tiempo ella tuvo un hijo, este hijo es Ismael. Cuando sucedió esto, si bien en un momento Sara generosamente le había ofrecido a Hayar, los celos la tomaron de un modo violento, que le hacía la vida imposible a la familia completa, especialmente a Abraham y a Hayar. Entonces, con una orden de Allah, Ibrahim decide emigrar, o sea, dejarla tranquila a Sara y parte con Hayar y con Ismael hacia la zona de Meca, que la orden que recibió de Allah era ir a la casa visitada, era el lugar donde estaba la casa, digamos, de los ángeles, donde los ángeles daban vuelta y adoraban a Allah. Entonces, hacia allí emigraron y ahí se quedó, la dejó con provisiones a Hayar y a su hija, a su hijo Ismael, se quedaron ahí en este lugar. Al poco tiempo, bueno, las provisiones se le fueron acabando, entonces lo que sucedió fue que Hayar, desesperada por tener agua, líquidos, para estar allí con su hijo, con Ismael, comenzó a buscar y empezó, en el lugar que habían quedado, había como dos colinas pequeñas y subió a una colina, que es la colina de Safa y la colina de Margua, mientras que el pequeño Ismael se quedó, tenía dos años en ese momento, pataleando, como hacían los niños, en ese pataleo de un golpe y empezó a surgir agua, esa es la fuente de Safa. Entonces vemos la conexión de los rituales del Haji, de Meca, con la familia de Abraham, y en este caso específicamente con Ismael. Y los pájaros empezaron a revolotear, había agua, las tribus cercanas vieron a los pájaros, se acercaron y se estableció una relación entre las tribus de la zona y Hayar e Ismael. Todos los años, a partir de esta vez, Abraham visitaba a su hijo Ismael. Ismael, mientras tanto, se había casado con una señora de las tribus de ahí, en una visita él llegó y le dijo, Ismael no estaba en la casa, entonces le abrió la puerta a la mujer de Ismael y él le dijo si le podía dar algo de comer, siempre desde la montura, porque no bajaba de la montura. La mujer dice, no, en esta casa no tenemos nada. Ah, bueno, dile a mi hijo, le dice Abraham, a la señora de Ismael, que cambie el umbral de la puerta y se vuelve, sin ver a su hijo. Cuando viene Ismael, la mujer le dice, mira, pasó esto, y lo único que dijo fue eso. Pues eso quiere decir que te tengo que divorciar a ti y casarme con otra mujer. La divorció, al año siguiente se casó con otra mujer, cuando vino al año siguiente, la nueva mujer de Ismael, que le abrió la puerta, llegó Ismael y le dice, me das algo de comer, algo de beber, y ella, por supuesto, le trajo leche, le trajo dati y le trajo carne. Vamos a recordar a dos hechos fundamentales de esta relación entre Abraham y Ismael, esto fue previo a esta situación de él ya casado, de que recordemos que Abraham, la pasión con él, él había hecho una promesa de que si Dios le daba a mi hijo, lo iba a sacrificar. Abraham había dado su palabra y en un sueño, él se había olvidado de esta promesa, Allah se lo recuerda, dice, tú has hecho esta promesa. Siempre también con esta situación de los profetas, que Allah, la exigencia y la dificultad de ser un profeta, en la cual Allah exige casi, digamos, el amor exclusivo por él. Entonces, en este momento tenía que demostrar que ese amor por su hijo no era algo que iba a evitar el amor exclusivo hacia Allah. Pues bueno, se dispone a Abraham a sacrificar a su hijo Ismael, fíjense la prueba que le pone, su hijo tan amado, y hay una serie de interrupciones, digamos, Hayar cuando se entera corre para decirlo, el mismo Yaitán está metido en el medio porque le parecía que era terrible, que diera tanta prueba de amor a un profeta y quería evitar el sacrificio. Finalmente, toda la serie de dificultades va a sacrificarlo y cuando se dispone a poner el cuchillo, el cuchillo como que se da vuelta y la parte del filo queda para arriba y así varias veces y no le corta el cuchillo, no lo puede matar. En ese momento baja el librer con un cordero, ya el signo de Allah y reemplaza a Ismael con un cordero y se sacrifica el cordero y con esto estamos relacionando también el sacrificio que hacemos nosotros el día 10 de Durkidya y la fiesta del sacrificio de esto que ya hablaremos también con más detalles cuando llegue el momento. Pues bien, construyen la cava, la forma de la cava y el espacio se lo da a una nube que Allah manda y le marca el espacio en el que lo tenían que construir. Es decir, pasan los años, eso se convierte por supuesto, hay un dúo que hace Ibrahim de que los hombres peregrinen ahí y él dice, ¿quién va a venir acá? Había muy poca población, fíjense ahora hoy en día los millones de musulmanes que van y que estamos pendientes y rezamos hacia ahí. Bueno, es increíble como Allah contestó el dúo y en ese dúo estaba incluido que hubiese provisiones para los peregrinos. Hoy en día en Meca hay una abundancia de alimentos y de todo lo que uno pueda pensar. Bueno, esto más o menos, digamos, es la historia tan importante, digamos, profética de Abraham y de Ismael y cómo esto unifica a la religión cristiana, a la religión judía y del Islam en este padre de los profetas que es Abraham. La paz sea con él y que nos sirva de ejemplo, la entrega y la devoción y la sumisión a las órdenes de Allah, tanto de Abraham como de Ismael y que descienden todas las tribus árabes, todos descienden de Ismael y bueno, el profeta Mohammed que Dios le bendiga de la paz es descendiente también de Ismael, la paz sea con todos ellos. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecemos como siempre a nuestro columnista Abderrahman Colombo. Nos queda todavía un bloque, ya estamos casi en el final pero no nos vamos a ir sin antes ver las recetas de la sette. Hoy Samer Al-Sati nos va a enseñar a hacer y abra. Es así, seguimos en las recetas de la sette. Vamos a presentar a un amigo de la casa, miembro de la comisión directiva del Centro Islámico de la República Argentina, que además es sirio, está viviendo en la Argentina ya hace unos años, hincha de raza y le vamos a preguntar cómo se hizo del club de la academia y además un chef profesional. ¿De quién estamos hablando? Salamu alaykum, Salamu alaykum, Salamu alaykum, ¿cómo estás? Salamu alaykum, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Lo tuvimos también en cocineros argentinos hace unos años. La primera gracias por el color que trajeron. Ah, el color de Racing. Ahora te vamos a preguntar cómo te hiciste hincha de la academia. Esa no se hace, nace. ¿Se nace? Nada. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer una receta antigua, del sette, como dice Jared. Sí. Hoja de parra, kiapra. O niños envueltos, conocidos también. Niños envueltos también, pero niños envueltos, que a veces se hace con rebollo o hoja de la selga. Pero la hoja de parra, hoja de parra. Muy bien, hoja de parra y Abra, ¿por dónde comenzamos, Samer? Empezamos con cómo vamos a pararlo, lo primero. Necesitamos para hacer esta receta, un kilo de carne necesita medio kilo de arroz. Bien. Y la hoja es un frasco de hoja de parra. Lleva más o menos el frasco de 90 hojas a 100 hojas. Vamos a cocinar para cuántas personas? Más o menos en familia. Para una familia de 5. 5, 6, bien. Lo primero traemos la carne. La tiramos adentro del puente. Bien. Y el arroz. Siempre con las manos limpias y decimos Bismillahirrahmanirrahmanirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Lamentón. ¿Eso es a gusto o son tus secretos? No, es a gusto, hay que condimentarla bien, porque no hay que salir gostosa la comida. Le hacemos pimienta blanca. Tenemos todos los ingredientes. Caje molido. Sí. Y comino. Bien. Tenemos un poquito de agua. Muy bien, yo soy un ayudante hoy. Porque la carne seca, hay que mojarla. Ahí está. Gracias. ¿Se puede poner limón? Sí. A mí me gusta. A gusto. Mezclamos bien, bien para que mezcle bien el condimento, mezcla bien el arroz. Es una receta fácil dentro de todo para hacer, ¿o no? Es el más fácil. Las recetas del 7 son las más fáciles. Yo, la verdad, nací con familia cocinera. Claro. ¿Entendés? Y mi mamá, sin hablar. Sin hablar, cocinaba nada más. Cocinaba nada más. Muy bien. La comida de la madre siempre es el más rico que es. Sí. Bueno. Ahora vamos al segundo... Segundo paso. Paso. Sí. La hoja. La hoja siempre, miramos la hoja. El nervio de la hoja es que está de adentro. La cara lisa es que está de afuera. Bismillahirrahmanirrahim. La cantidad de carne hay que ser boquita y no mucho. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque el arroz si crece, si hincha, en vos haces la... Mucho relleno se va a abrir, se rompe, no te va a servir. Entonces, el primer paso lo hacemos así. Bajamos dos puntas de la hoja. Doblamos así, segundo parte de la hoja y hacemos así. Bueno, yo también estoy aprendiendo a hacer los guiabra, niños envueltos, como lo quieran llamar, se ríen a mí la detrás de cámara y la producción también. Aracelmo, todos. Qué linda, Jalen. Qué linda. ¿Me quedó bien o no? Miren, el que hizo Samer, Alzati y estos dos, y este lo hice yo. ¿Dónde cocinas? En el horno Medio Oriente. Ah, en el horno de Medio Oriente. Es un amigo de la casa también, muy bien. Bueno, ahí podemos probar todas tus exquisiteces. Bienvenido. Segunda forma para hacerla así. Muy bien. Quiero que algún día cuando enseñes, hagas mi forma también. La forma voladora se llama esto. Acá la hoja, tenemos dos pasos. Allá en nuestro país se pone carne abajo. Acá nosotros ponemos papa. ¿Por qué? Cortamos papa, porque la pongan para no se quema. Ah. La presteja en la hoja por el calor del fuego. Para que no se queme. Para no se quema. Entonces ponemos así. Que además la papa le da sabor también. Claro, encima la papa y más o menos, hay mucho grasa en la carne. Sí. Pero hay que ponerla bien, bien pegadito para que no se abre la hoja. Bueno, una vez que armemos varios, lo tenemos que poner al fuego. Al fuego. ¿Cuánto tiempo? 40 minutos. Sí, tarda. Por ejemplo, ponés agua caliente arriba, agua fría, ponés sal gruesa en el fondo, la olla. Y ponemos jugo de lemón. Y tapamos con un peso arriba de la hoja del papa. Bien. Y con una olla de agua o un algo de agua para pisar. Para que la hoja no se abre. Bueno, pagamos el fuego. Muy bien. Levantamos la olla, guarda caliente. Sí, muy caliente. No se puede quemar a nadie. Cebollamos acá un ratito. Y el agua que caliente es arriba, hay que volver a hacer así para no quemarnos. Andamos adentro. Bien. ¿Ves? Y el segundo barra. Hacemos así, ponemos dos manos acá y tiramos el jugo. Allá en Siria o en Líbano, siempre este jugo no la tira porque tiene carne como un caldo. ¿Te sirve para una sopa? Se presenta al lado el barra como un caldo, se ponen una con la carne. Bien. Samer, ¿qué te parece si repetimos para que todos puedan anotar lo que son los pasos a seguir para cocinar los diabras en el cálamo? Dale. Para hacer el diabra, la receta es un kilo de carne magra picada, medio kilo de arroz, un frasco de hoja de parra. Lleva condimento, pimienta negra, ají molido, bebé un ton, nuez mezcada y un ajo. Bueno, ya el plato listo, seguramente todos pudieron anotar, después vamos a colgarlo a nuestro canal de YouTube para que también puedan tomar nota y cocinar estos diabras que ya los quiero probar con el aroma que tienen. Miren la presentación que hizo Samer al Sati para cocinar en el cálamo. Por favor, Hallett. ¿Esto también está en el restaurante o no? No, no, está. Esta presentación es para el cálamo. Muy bien. Samer, te vamos a comprometer para volver a cocinar contigo ya que sos un chef internacional y además profesional. Gracias, Hallett. Provecho para todos, espero les gusta esta receta. Bueno. A todo el mundo. Y como siempre, salamu alaikum, gracias a Samer. Salam, Hallett. Yo voy a probar en nombre de todos, Bismillah, Rahman y Rahim, en el nombre de ellos. Con el plato, Hallett. No, con el plato, no, sin plato. Esto se come en los países árabes y en la Argentina con la mano, así que... Sahabana, Hallett. Sahabana, Bismillah. No puedo no hacer una bajada de esto que acabamos de ver. Tu hojita de parra parecía una humita en chala. Ya no vamos a llevar a nadie a Balbaki a que cocine también porque, claro, se ríe. Yo no me arriesgo. Yo estoy aprendiendo. Bueno, está muy bien. Por más que de chico siempre estuve con las manos en la cocina, pero ayudando a mi mamá nada más. ¿Te llevaste en un táper vos que vivís solo? Sí, yo que vivo solo me llevé en un táper. Los diabras y además también hay más recetas de Samer al Sati. Postres. Tenemos más. Sí, de todo y también me llevé todo a mi casa. Ese día no cociné. Está muy bien. Tenemos información para darle. Sí, cambiamos de tema ahora siempre así riéndonos nosotros y usted también seguro en su casa. Y en este caso el seminario a nivel internacional Pensadores y Viajeros del Islam 28, 29 y 30 de octubre. Aún queda tiempo para que se puedan anotar. De 19 a 21 horas. En este caso van a venir profesores de Chile, eminencias, como siempre también, organizado por el Centro Islámico de la República Argentina, que está acostumbrado a trabajar a la par con Chile, que se hacen muchas actividades en conjunto. Esto será el... para comunicarse puede ser 4931-3577, interno 102 y 104. Ahí estamos viendo debajo los informes para que también puedan anotar. 4931-3577, interno 102 y 104. Vacantes limitadas, apórense también para anotarse. Y para todos aquellos que quieran recibir el newsletter del Centro Islámico, pueden ingresar sus datos en www.islam.com.ar. Ahí ingresan sus datos y ya se encuentran suscriptos. Vamos a ir a una breve pausa, muy cortita, no cambia el canal, que ya seguimos con más... El cálamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!